Rodrigo, qué manera de votar con un título para la escuela de fútbol de Pablo Aymar. Sí, la verdad que bueno, empezó todo con hacer un equipo de amigos, de juntarnos, y después, bueno, lo serio que es el campeonato y lo interesante, nos llevó a, de a poquito, la mayoría son jugadores de fútbol, a agarrar la cosquillita que habían perdido, y bueno, de a poquito el objetivo era primero quedar en la A y después se nos fue dando los resultados, y gracias a Dios pudimos salir campeones contra un equipo que creo que fue muy buen equipo, que aprendimos muchas cosas de la universidad nosotros mirándolos. ¿Qué sabía en el torneo? ¿Qué les sedujo venir a jugar en esta segunda parte del año? Y nos sedujo que habíamos escuchado el comentario y que la apertura era muy interesante, lo habíamos visto por la página de ustedes de los partidos, y bueno, creo que siempre el que ha jugado al fútbol siempre quiere tener la cosquillita de la competencia, y bueno, como nosotros siempre nos juntamos en la escuelita nuestra a jugar, después comíamos el asado, organizamos un equipo y la verdad que le hemos pasado muy lindo. Y esta faceta tuya de director técnico, no pudiste jugar, pero bueno, nuevo DT, ¿no? Sí, no, yo me anoté con la intención de jugar, y bueno, con una lesión que tuve, tuve que hacer de técnico contra mis amigos, ¿no? Con mis amigos, así que, pero bueno, la verdad que la pasé muy bien también del otro lado. Bueno, linda satisfacción ser campeón, es la primera vez que participa en este torneo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hubo equipos muy buenos, muy parejos, nosotros habíamos perdido los dos partidos anteriores con la universidad, hoy nos tocó ganar por penales, pero lo interesante de esto es que cualquiera le podía ganar a cualquiera, y bueno, lo más lindo de todo es haber empezado y salir campeón, creo que eso es muy importante. ¿Y ahora dirigir la selección de Río Cuarto para este cuadrangular que se viene para los primeros días de diciembre? Sí, Darío me pidió, o sea, el futsal no es lo mío, pero bueno, aprendí algo mirando de Darío que sabe, y bueno, me pidió si le podía dar una mano con la selección, y bueno, para colaborar, un lindo proyecto, un lindo deporte que se está metiendo, creo, en la Argentina y en Río Cuarto, que es muy importante, ¿no? Es un deporte muy lindo y muy sano también. ¿Lo verá Pablo Aymar, tu amigo? No sé, no creo que lo vea, pero bueno, siempre está en contacto y preguntaba cómo salía. Bueno, muchas gracias y suerte. No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento.